Estamos aquí en la co-fituría. Excelente. Ahí me etiquetan. Sin azúcar, vienen chocolates con tequila, vienen tortugas, viene de todo en esta caja de chocolate. Es una tradicional. Ok. Es un de naranja. Es un de calotas. Carlota y un par de guayabas. Pues empezamos con el exótico. ¿Verdad, amigos? Y antes de ver los trocitos de guayaba, cajeta, nuez. Hola, amigos. Bienvenidos a un nuevo video. Mi gente, nos encontramos en un lugar distinto. Hoy, vámonos más al postre, al café, a la tarde rica con los amigos, con la comadre, con el compadre. Vamos, estamos aquí en la co-fituría. Y vamos a probar, pues, algunas de las cosas que nos tienen preparados. Yo, la neta, vengo de Mariscos el Rudy y vengo, pues, dichoso por un... Oh, ¿cómo es? ¿Sí? ¿Es dichoso, güey? Bueno, no sé, ando antojado por un postre. Así que, véngase, vamos a tomarnos el café. Excelente. Ahí me etiquetan. X, E, L, A, V El, ¿te vas a decir el primero? Ajá. Ahí está. Este es el primero. Y, L, A, V Amigos, pues, ya estamos aquí adentro de la co-fituría. Güey, no, mames, si te mamaste, güey. Amigos, estoy aquí con la gran Angulo, el... Ahora sí que, el mandamás. Yo siempre digo el mandamás porque, pues, eso, eh, güey, mandamás de aquí, güey. ¿Qué onda, güey? A ver, primero que nada, el nombre, güey. Platícame eso, güey. Ah, ok, muy bien. Antes que nada, muchísimas gracias y bienvenidos. Encantados por la visita. El nombre, eh, bueno, ¿la cafetería o el mío? Vamos a empezar por mi nombre. Mi nombre es Abraham Angulo. Te voy a contar algo, güey. La prueba de audio entre él y yo es, Dice Angulo, cae de culo, ¿me escuchas? Y me dice. El nombre de la cafetería o la confitería, como lo mencionas ahorita, el nombre, eh, bien pronunciado es Cofitria. Cofitria, ok. Entonces, eh, bienvenidos. Antes que nada, eh, como les comento, pues, nuevamente, un gusto tenerlos aquí. Me encanta, este, recibirlos, hacerles la mejor recomendación, platicarles un poco de, de lo que tenemos para ustedes, qué es lo especial, cuál es lo distintivo. Entonces, tú me dirás. Pues, primero, dame un norte, güey, porque yo veo aquí como que porciones individuales, la verdad, se ven muy, muy buenas. ¿Tú eres chef o estudiaste algo? Eh, sí. Me comentabas que, que originalmente vienen de allá, ¿no? De, de Guadalajara, ¿no? Ajá, mira, este, te comento. Cofitria es una marca 100% sonorense. Este, es postería y chocolatería. Obviamente, tenemos todos los productos, el menú de, de la cafetería. Eh, en presentación de, de, de bebidas, tenemos todas las presentaciones, desde una bebida caliente. Una bebida fría, tenemos, este, cosas diferentes. Y, eh, haciendo referencia sobre el producto que elaboramos en Jalisco, te puedo comentar al 100% que toda la chocolatería es artesanal al 100%, es cacao original al 100%, es de tradición, tiene 84 años ya la tradición de la elaboración del chocolate. Entonces, eh, tenemos este producto en Guadalajara, en Ciudad Guzmán, en Colima, en Estados Unidos, como las marcas del Rey Amargo, que la podemos ver en el estante, y del Alma Chocolate. Es, es chocolate de tradición, es confitería fina. Entonces, ahorita, eh, nos estamos dando la oportunidad de que las personas acá en Sonora, pues, puedan, este, degustar de algo, algo original, ¿sale? Y de, en la postrería tenemos seis sabores de cheesecake. Tenemos tres presentaciones. Tenemos la presentación individual, que tú puedes venir acá a visitarnos y elegir el sabor que más te agrade. Tenemos una versión intermedia, que es nuestra Cheesecake Box, esa, esa caja de, de cheesecake, consiste en que tú puedas armar tu caja con seis, este, presentaciones individuales. Tú elijas el sabor que más te agrade. Y también tenemos la posibilidad de hacer el postre completo, que ese es para diez personas. Y, definitivamente, uno de los más pedidos es nuestro postre de guayaba. Es guayaba con cajeta y nuez, es un postre único, original, está espectacular. Pero te comento, los demás sabores, dentro de los clásicos, pues, tenemos el fresa y el chocolate. Pero algo especial, por ejemplo, que el fresa es fresas con crema, el chocolate, chocolate con Oreo. Tenemos un postre bastante fresco, que es el mango con coco. Tenemos, este, el de galletas María, que es el clásico. Se te está quedando de la boca. Sí, 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 este, y te digo, el, el galletas María es el carlota de limón montado en un cheesecake. Entonces, le da un toque diferente y eso es lo que procuramos, la originalidad del producto, el toque diferente. Entonces, todas nuestras recetas están bastante equilibradas, las cuidamos, este, a un punto que sea súper único y súper agradable al, al paladar. Este, te comento también, dentro de los productos en chocolate, esto es lo que, lo que comentábamos hace un momento. Todo esto es confitería fina, es la marca del alma. Tenemos barras de chocolate amargas, semi amargas, con azúcar, sin azúcar. Este, tenemos, este, para veganos, para intolerantes a la lactosa. Siete sabores de chocolate para beber. Tenemos el tradicional, de naranja dulce, cardamomo, menta, de canela. Hay uno nuevo que nos acaba de llegar, que es el de chile de árbol. Vieran qué cosa tan interesante, chocolate con chile. Es, es, es algo que, que definitivamente tienen que gustar. Es un, es un sabor muy, muy diferente. Y para los amantes de mazapán, también tengo el chocolate con mazapán. Este, obviamente, dentro de, del menú de bebidas, tenemos bebidas calientes, bebidas a las rocas, tenemos frappés. Este, podemos comentar que en bebidas de café tenemos americanos, capuchinos, látex, regular, caramelo, vainilla. ¿Tienes alguna especialidad en café? Eh, especialidad, te podría decir que definitivamente una de las recomendaciones más especiales es el chocolate artesanal. Y, obviamente, si le agregamos café, estamos hablando de un moca. Entonces, el moca con chocolate artesanal es una belleza. Regularmente un moca te lo preparan con un endulzante de chocolate, que viene siendo más azúcar que otra cosa. Entonces, el solo hecho de que tú puedas elegir el sabor de chocolate, 100% artesanal, original cacao, más un shot de café, es, es, es otro nivel. Está riquísimo. Entonces, te digo, pues también tenemos, este, bebidas frescas, que son bebidas en fruta, que puede ser guayaba, de maracuyá, de frambuesa, de mandarina. Le podemos agregar café. Eh, hay un, hay un frappé que te comento, que, que es parte de la alusión a la gastronomía de acá de Sonora. Es este frappé, miren. El frappé de corico se ha vuelto un ícono. Entró como un especial con nosotros y se quedó como un definitivo. Prácticamente se elabora, para los que quizás no conocen los coricos, el corico es, es un postre típico regional sinaloense a base de, 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 de maíz. Entonces, eh, la bebida, pues le ha dado un, un giro totalmente diferente y es una de las bebidas que también nos piden bastante. Para quienes no conozcan la textura del corico, es como tipo galleta, entre galleta y pan, que no, no termina siendo ni una ni otra, ¿no? Es como que se queda en el intermedio y no mames, debe de estar. Muy buena. Sí, sí, sí. Es fría, güey. ¿Mande? Es fría, ¿no? Es fría, ajá, es un frappé con crema batida, va decorado y toda la cosa. Entonces, te digo, próximamente vas a verlo en los cheesecake, vamos a hacer un postre hasta de corico vas a ver. Así es. Entonces, y, y te digo, por ejemplo, eh, para, para toda aquella persona que ande buscando también algún detalle, algún regalito, las, los, las cajas de regalo, vieras qué belleza. Vienen chocolates de todo tipo, vienen amargos, semi amargos, este, sin azúcar, eh, vienen chocolates con tequila, vienen tortugas, viene de todo en esta caja de chocolate. Esto es lo que se denomina confitería fina, este chocolate artesanal al 100%, como te comento, es original cacao. Entonces, por ese lado, es parte de una de nuestras recomendaciones muy especiales. Si se trata de buscar algo original, pues está la caja de regalo. O si simple y sencillamente quieres venir a tomarte alguna bebida en chocolate, siete sabores disponibles. Si eres muy fan del chocolate, la barrita de chocolate para degustar en el camino, en el día a día, pues está espectacular también, así es. Excelente. Pues hermano, ahora sí que prepararnos algo, güey, a ver, dinos qué. ¿Alguna recomendación especial? Pues sí, ajá. Ok, mira, algo, algo diferente. Tú me vas a decir ahorita, ahorita qué, qué es lo que, lo que quieres probar. Ok. Yo como, como recomendación así muy, muy, este, que te puedo hacer, yo pienso que el pie de guayaba sería parte de una de las recomendaciones, a menos que seas muy fan o del mango o del mazapán. No, vámonos por lo diferente. Por lo diferente, ok, uno de guayaba, ¿te parece bien o qué? Algo diferente. Ahora, algo diferente, este, definitivamente sí te recomiendo que pruebes cualquier sabor de chocolate. Ok. Cualquier sabor de chocolate sería a gustos, obviamente, si quieres, este, si eres muy clásico, muy tradicional, sería el, el, el tradicional, ¿no? Ok. Pero si quieres algo diferente, como me dices ahorita, yo pienso que el de naranja quedaría espectacular. Si eres de gustos más intensos, sería el cardamomo y si eres, este, amante del chocolate con la menta, pues está el de menta natural, ¿no? Entonces, ahora sí que el que tú gustes, podríamos empezar por algo en, en, en chocolate para beber, acompañamos con un, este, cheesecake de guayaba con cajeta y nuez. Y, pues, ya nada más que tú me dijeras si lo quieres con o sin café, ya que, que tú me digas si lo quieres caliente o helado, ¿sabes? No, no, que se llama moca, ¿no? Ajá, un moca. Un moca. Ok, ¿te late que sea caliente o que sea helado? No, mira, está haciendo fuego, digo, está haciendo calor afuera, pero está aquí, está heladito, entonces, calientito. Ajá, la mejor elección, yo pienso, pero, pero cada, cada presentación tiene, tiene un toque auténtico, entonces, pues, eso también es lo padre, que tú puedas venir, aparte de poder degustar siete sabores, que puedas tú cambiar la presentación cada que tú vengas y nos visites. ¿Vale? Entonces, en un momento se, este, emplatamos, servimos todo y degustamos. Claro, así que, vamos a darle. ¡Venga! 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 Este es el tradicional y este es el de naranja. Vamos con un chocolate fresco. Muy bien, perfecto. Gracias. Pues aquí está, amigos. Ya tenemos aquí, miren. Nos trajeron también un... Es carlota, ¿verdad, güey? Carlota. Es un carlota y un par de guayabas, mi gente. Pues empezamos con el exótico. Para mí es exótico esto. Mira, tiene como cajeta arriba, güey. Y... Un cabecito. Wow. Fíjate, este es el cafecito que tiene chocolate de naranja. siento que con la guayaba soy muy buen fantasma vamos a probarlo a veces no me quemo seguramente si estoy bien guay me mames impresionante como este perfuma en la boca muy rico y no, no me esta tan como que, ay guay me chame creo que porque agarra pero y luego si antes ya si antes ya nadancita no mames we esta buenisimo cabrón ya ves que peño por no patrocinarme we que te pasa mi chavo ah we si esta buenisimo muy muy bueno y les digo es que pie es de guayaba amigos de antes de los trocitos de guayaba cajeta nuez buenisimo buenisimo muy bueno muy bueno me encanta me encanta la guayaba we me encanta el padre que es un tris pa mi es como buenisimo buenisimo me encanta me encanta dijo la mariana se va me encanta ya lo vi we ya lo vi editado el huevo vamos a probar el carlota mi gente con el con el cafecito con chocolate tradicional maja oh que cristo osea sabe mas intenso al chocolate we tiene el sabor mas intenso a cualquier mocha la neta es muy corto Está buenísimo, muy, muy bonito. Ahora sí, vamos a probar el pastelito, el cheesecake. Muy sutil el toque del limón. Muy rico. Y hay veces que están demasiado invadidos del limón, como el limón de esta querida, bien amado. Un pedacito con cajeta. Muy rico. Muy, muy bueno, mi gente. Y la neta, está en otro nivel. O sea, es algo nuevo. No es algo, como dijimos, no es algo común aquí en el almacillo. Como puedes decir, exótico, exótico en el almacillo. Así que vamos a seguir con el palisito y ahorita continuamos. Pues llegamos con un time lapse. ¡Gracias! Bueno, amigos, y aquí como una pequeña extensión de Cofitria, tenemos a Noelia, la esposa, bueno, la prometida, ¿verdad? Sí. De Iván, de Iván Abraham, que aquí tiene su puesto de uñas, ¿verdad? Sí, aquí estamos en Uñas Acrílicas Noelia, es la extensión de Cofitria, postreira y chocolatería. Les comento que aquí en Uñas Acrílicas Noelia tenemos el menú de bebidas que pueden pedir en cualquiera de sus citas, si gustas pasar. Este, tenemos el menú para, en tu servicio puedes pedir algún postrecito, algún café, algún chocolate y todos los productos que manejamos. El servicio es 100% personalizado, enfocado en ti, en tu comodidad y pues como te comenté, con la gran ventaja que puedes pedirte algo riquísimo de acá, de la cafetería, que estamos justamente pegaditos aquí a un ladito, aquí mismo. Excelente, no, pues ya saben, si vienen a su cita de uñas y pues les toca tiempo de espera, pues van a coger, se piden su cafecito mientras esperan a que a que Noelia termine de atender y ya pasan ustedes y se termina el café, pues qué bueno y si no se lo traen y mientras las uñas se buscan, ¿no? Es correcto, aquí estamos a la orden. Entonces estás como Noelia. Ajá, como Uñas Acrílicas Noelia en Facebook o Instagram, ahí nos pueden contactar, agendar su cita y pues aquí estamos a la orden y contentos de recibirla. Exactamente a un costado de Cofitria. Es correcto, estamos aquí a un ladito de Cofitria, así es. Perfecto. Así es, gracias, gracias a ti, gracias. Continuamos. Excelente, oye, ¿cuál es vergüenza? No, no. Gente, pues ya salimos aquí de Cofitria. No me hice las uñas porque traigo así como pena, ¿verdad? Pero no traigo tiempo, luego traigo cita. Cuando me sigas. Te voy a traer a la cita. Perfecto, bienvenida, ya sabes. A ver, muchísimas gracias hermano, gracias, la neta. Bien, a toda madre, neta, visiten Cofitria. Excelente servicio, excelente atención y sobre todo excelente lugar para degustar cosas novedosas, ¿no? Esa es la palabra, novedosas dentro de la ciudad. Claro que sí, muchísimas gracias, Chela. Es un honor tenerte aquí y agradecidos con la visita e invitando a toda tu audiencia a que puedan visitarnos, a que pasen un momento agradable, degustando de cosas riquísimas, cosas, como dices tú, cosas diferentes, cosas auténticas, originales. Estamos acá en la ciudad de Hermosillo, Sonora, acá en la Plaza Boulevard. Pueden checar nuestras redes sociales también. Ahí pueden ver nuestro contenido, nuestras promociones, el menú y cuando gusten, ya saben, tenemos servicio todos los días de la semana, de lunes a domingo, desde las 8 de la mañana a 9 de la noche. Así que están todos invitados, puertas abiertas y bienvenidos. Excelente. Bueno, pues muchísimas gracias aquí por donde está el Boulevard Rodríguez y mi gente, en frente del casino, aquí en la placita, aquí están los dos, ¿no? Tanto las uñas como el café, ¿va? Amigos, comenten, comenten qué les pareció el cafecito, si se les antojó ese pie de guayaba delicioso. Y también suscríbanse, activen la campanita de nuestras visitaciones y sobre todo, dejen su buen like si les gustó este bonito video. Recuerden que a mí me pueden encontrar como XLM Lab en todas las redes sociales. Y Cofitria, postrería y chocolatería. Excelente y... Uñas acrílicas, Noelia. Uñas acrílicas, Noelia. Pues síganos a los tres, mi gente. Yo me voy, no sé nada, te recordales que siempre vivan una vida sin limitaciones. ¡Vámonos! No, es que no traigo nada, traigo nomás. Sí, no, no traigo nada. Prácticamente todo lo traigo, Richie. Dale. Ok, bye. Bye. Yo no sé, no traigo todo. ¡Gracias!